¿Te pasa que ves videos sobre la meta de Warzone? ¿Los jugadores obtienen 20 o más bajas y cuando tú las usas, muy apenas consigues 3? A mí sí, y es porque los videos están hechos por gente que es buena en el juego, a diferencia de mí. Pero en este video usé las armas con mejor KD en todo Warzone de acuerdo con la página de WZRank.com. Así podrás ver cómo funcionan las armas cuando son usadas por los mortales. ¡Ay sí, márcale para que caigan contigo! Resurgimiento, quien respire este gas no da, así que corramos hacia la zona de seguridad. Sobrevivan a la vuelta regresiva para garantizar su redespliegue. Ganar puntos accederá el conteo. Soldado enemigo cerca, eliminemos a todos en la zona. No me acuerdo cómo jugar. Me asusté. Tengo miedo. No me recargaba, ahí está. Soldado enemigo cerca. UAB enemigo activo. Mantrar otra vez para acá. Tengo miedo. Ayúdame. UAB enemigo activo. UAB enemigo activo. Ahí está. ¿Cómo me puñe las placas? Con el 4. Viene cayendo, viene cayendo. ¿Cómo me tiraba al suelo? Ahí está. ¿Cómo recargo? Jaja. Se bajó el otro dar. Enemigo entrando en el área. ¿Dónde? A que aquí me matan. A ver, esta es la que armamos de ahorita. A ver cómo nos va con ella. Identificación positiva del objetivo. Hagamos esto rápido. Ahí. Se movió muy rápido. Corre, la comunicación es activada. El enemigo rastrea nuestra ubicación. Se giró. No salí. A ver, vamos allá adentro a ver qué pedo. Enemigo entrando en el área Cielos veinticinco, no hay trabajo hasta ahora Mira, parece que si sirve Atentos, hay un equipo rastreando nuestra ubicación No, supe traerla de alerta, si no, ni me hubiera dado cuenta que estaba cayendo aquí Localizamos una caja de suministros, a asegurar la posición Un elemento me caí Tiempo de contrato agotado, perdimos el objetivo Ahí, me voy a esconder para ponerme las tapas Rápido, 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 rápido Vamos para arriba otra vez Ya están aproximándose, marcando nueva zona segura Costos ajustados en las estaciones de suministro Gracias, al lado ¡Sí! Ahí te escuché. Aquí hay uno preparado al lado. Deja que bajen. Quítate. ¿Qué te pareció esta arma? ¿La has usado? ¿O piensas usarla? Coméntanos. Si te gustó el video te agradecería que le dieras like. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video.